Hola amigos de Locos por el Car Audio, nos venimos hasta la ciudad de Torreón, Coahuila para presentarles el taller de South Garage, acompáñenme a conocerlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abdiel, soy responsable del negocio de South Garage Torreón. Y pues gracias a Locos por el Car Audio, voy a mostrar algo de lo que hacemos aquí en el taller y voy a mostrar algunos trabajos que estamos por terminar y algunos que todavía estamos trabajando en ellos. Ahorita estamos trabajando en este taller de 2020, este auto va a llevar todo el equipo de la marca Eleven Audio, va a ser un equipo completo que viene siendo desde medios de Pro Audio con driver de Eleven Audio, 6 y media, subwoofer de 12 pulgadas de 700 RMS, amplificadores también de Eleven Audio, como va a llevar un 4 canales, va a llevar un clase de Eleven Audio y este carro la diferencia es que a este le estamos haciendo un display a gusto del cliente, materiales completamente al gusto del cliente, colores al cliente, nada más nosotros estamos participando algo en el diseño, pero en sí este va a ser un proyecto, pues va a ser algo grande porque en un futuro va a llevar más cosas por las fechas, va a ser mientras esto, pero este carro va programado a traer suspensión de aire y pues más accesorios que se le van a integrar a este carro. Es importante también mencionar que aquí en este taller también instalan suspensión de aire, ¿verdad? Sí, claro, hacemos pues sobre modificaciones de carros nada más, por el momento estamos manejando suspensiones de aire para cualquier auto, este, también manejamos lo que son display, en cualquier material, ya sea en fibra de vidrio, ya sea en cualquier material que el cliente busque, este, se puede hacer algún display, este, y pues este es uno de los coches que estamos ahorita, pues en proceso, perdón, también manejamos ventas de rines, lo que son marcas, este, como Nietzsche, como son Rotiform, como es SR, alguna, cualquier, este, bueno, algunas marcas que manejamos, un carro de los que tenemos allá afuera, los rines, también fueron vendidos aquí con nosotros, nosotros los vendimos, este, y pues bueno, les voy a mostrar cómo va el proceso de las puertas, estos son los medios que traía originalmente, estos son las bocinitas originales, se están instalando estos medios con driver, también igual de la serie, este, elite de Pro Audio de Eleven, este, va a llevar los cuatro medios, se va a mantener su stereo original, en eso no se le va a cambiar, pero, este, eso es lo que se está haciendo ahorita en el momento en este coche. A ver, y el bocho que está allá al fondo, ¿qué le van a hacer? Ese bocho va a llevar, este sí es bastante de modificación, este, estamos trabajando con un buen amigo, que es Felipe Saldívar, el super, este, él está trabajando en lo que es en la parte del audio, tapicería, moldes para los, para los, para los, para los fritters, hechos a, en, en, en torno, todo esto va a llevar, todo esto es, pues prácticamente está hecho a mano, este tablero no es el original, ese ya está, ya está modificado, este carro, muy próximamente, va a estar listo para, pues realmente, si va a estar, va a ser un coche bastante competente para lo que es SQ, este coche, todo esto se le ha integrado, todo esto es integración, plásticos ABS, todo esto, estos, estos racks, son para, para poder pasar los cables sin que se mayuguen, sin que se pisen, todo esto está diseñado para que pueda correr lo que es el cableado, también como este carro, por parte de son garage, va a llevar suspensión de aire, por aquí vamos a hacer los rieles para las mangueras de aire, su kit de tres, de, kit panel de tres vías, este, eh, tapas de las puertas, también fabricadas completamente en, en materiales ABS, bueno, un extra, pues están hechos en ABS, pues para que el agua, cualquier cosa, este, no, no las tienda a doblar, no se, no se doblen, no se enchuequen, entonces están, están hechos en este plástico, todo, todo, todo está hecho en ABS, todo, muchas partes están, están hechas en el torno, y pues este es un, un proyecto grande, este va, pues yo creo que si va a durar aquí un, un tiempo, este, pero, aquí, aquí se le instaló las puertas abatibles, aquí se le está haciendo el, el cajón a diseño, o sea, la, la, toda esa nave ese, este, pues si, si es un bastante, un proyecto bastante grande, perdón, eh, y, otro trabajo que, que tenemos en puerta, es esta camioneta pickup, esta Chevy pickup, perdón, eh, esta camioneta es de un cliente que ya tiene, pues, ya tiempo trabajando con nosotros, es un buen amigo, este carro, bueno, a esta camioneta ya se le han hecho bastantes modificaciones, en, en muchas hemos participado nosotros, en algunas, pues esta persona ha llevado con otras, con otras, con otras personas, pero, eh, pues en cuestión de audio, siempre hemos hecho nosotros las, el trabajo, ahorita, pues es un proyecto grande, porque, vamos a instalar todo este equipo de, de la marca también, el EVEN Audio, que, pues, su fuerte, bueno, ahorita el fuerte de la marca es, el PRO Audio, está, está pensado, bueno, se le van a instalar estos ocho, estos ocho medios, son, eh, son, son cuatro de estos de, de la, de la, de la línea, ET, de ocho, y cuatro o menos de la línea, ST, de ocho, eh, va a llevar, dos bajos de, quince pulgadas, de mil quinientos RMS, que están bastante grandes, va a llevar un cajón, un, un, un pasabanda, un cuarto orden, eh, con la, con el desfogue hacia el exterior, porque, para que tenga bastante presencia el bajo, y, aquí, ya hemos montado un rack, con una, con una pantalla abatible, eh, y esta, esta plataforma, eh, se va a levantar junto con la, cuando salga la pantalla y todo lo demás, esto va a salir, este, a la par, va a llevar tanque de CO2, va a llevar, va a llevar, líneas, amplificadores, pues, grandes, de la línea, Eleven, de los, cuatro mil, ah, por lo menos lo tengo aquí, el cuatro mil, este, va a llevar, dos amplificadores, este, de cuatro canales, y, pues, los cuatro drivers, estos cuatro drivers, que si están, grandecitos, va a llevar cuatro de estos, y, pero, pues, este, este trabajo, si va a ser un poquito más, pues, pues, también, eso es algo más, más adelante. Oye, allá afuera, hay otro vehículo que estás armando, para calidad de sonido, es un Toyota, ¿no? Es un Toyota Yaris, este, 2015, creo, eh, manejamos una marca de audio, que se llama, Rivec Audio, eh, su distribuidor, este, es, aquí en la zona de Torreón, es, Felipe Saldívar, pero, nosotros trabajamos de la mano con él, este, perdón, ahorita, ahí, perdón, es el desorden, pero, a este carro, se le están instalando los medios rangos, eh, sus postes, todo ha sido fabricado, este, se ha hecho aquí en la, aquí en el local, aquí en Son Garage, este, la cuestión de que el medio esté aquí, de esta parte, es porque el cliente, eh, lo que él, lo que él buscaba, es que no se, no se notara tanto, a la exterior, por la cuestión de su trabajo, el carro, el carro se mantiene mucho tiempo, pues, a la vista de todos, entonces, eh, el cliente, buscaba una forma de, de que no se notara tanto, el, el medio rango, entonces, esta fue la forma, en la que se pudo poner, sin afectar tanto, el, el, el escenario acústico, o sea, no, pues, sabemos que no es en 100, el 100% lo, lo ideal, pero, se buscó, también, pues, la, la comodidad del cliente, de que el cliente, este, sienta segura su inversión, entonces, si, este carro, pues, iba a ser, también, un, un, un carro, bastante competente, en cuestión de SQ, eh, tiene, un amplificador, con procesador de, de, seis canales, este, y, pues, todo se, se maneja por su, módulo de Bluetooth, que es muy bueno, el, que el amplificador ya tiene su, pues, con su DSP, y ahí, pues, se enlaza uno directamente, por lo que quiera poner, ya sea celular, tablet, lo que sea, este, directamente al, al procesador, estos son los medios, estos son los medios rangos, eh, la virtud de estos medios, es que no ocupan un recinto, o sea, no ocupan un, un cajón, como tal, entonces, son más fáciles de poder, trabajar con ellos, y estos van a quedar, de esta forma, montados, quedan así, lo que falta es, forrar estas partes, y, este, darle un ajuste, ya final, ya un buen, un buen ajuste, que, que ahí nos apoya, este, Felipe, con, con su, con su RTA, y todo el equipo que tiene, para, para el ajuste del, de SQ, tenemos más, más trabajos, todavía, por realizar, ahorita, pues, son los coches, que tengo aquí, pero, este, hay más trabajos, que, pues, ahí, van a estar, en la página, tal vez, eso, en cuanto a car audio, ahora vamos, con la suspensión, por ejemplo, lo que le estás haciendo, a este Jetta, este Jetta, este, Jetta, le vamos, bueno, perdón, le pusimos la suspensión de aire, este, pues, prácticamente, está para allá, para entrega, lleva, pues, sus cuatro bolsas, sus struts delanteros, de básago corto, eh, su control a distancia, podemos, hacer que, que, se maneje, desde, desde distancia, con un control, remoto, este, y, pues, el kit, básicamente, lo que nosotros incluimos, en un kit, es, manómetro, para, manejar la presión, de cada, de cada, línea de aire, este, son sistemas, de, de, cuatro electroválvulas, entonces, pues, se maneja por eje, entonces, el kit, pues, viene con un compresor, 444, su tanque, de tres galones y medio, eh, su bloque, electroválvulas, líneas, todo eso, lo que instalamos aquí, en, en, son garage, depende también del vehículo, lo que, aplica a diferente bolsa, aplica a diferente, este, strut, aplica a diferente tanque, compresores, todo eso, depende mucho del carro, y, y, de este Infinity, es al que le conseguiste los rines, verdad, si, este, este cliente, pues, se le hicieron varios extras, eh, bueno, en primer lugar, se le, nosotros le vendimos los rines, son un rin 19, son SR, son 10 pulgadas y media atrás, y 9 pulgadas, y media adelante, se mandaron pedir las llantas a Monterrey, de, a marca Toyo, se le instaló ese lip delantero, con sus sujetadores, este, y, pues, algún extra que el cliente nos pidió de favor, fue, la parrilla, en color, en color negro piano, este, y, pues, este carro tiene como extras, manómetro digital, eh, este, tanque de aluminio cepillado, y, trae doble, doble, doble compresor, si, es un doble compresor, este, la verdad, no, no aplico un display, como tal, pero, este, si se le puso, esos extras, que vienen siendo el, el, el tanque, así cepillado de aluminio, de cinco galones, y, pues, algunas cosillas más que tenemos que, hacerle todavía que, que estamos esperando algunos materiales para terminarlo, si, 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 uno de los rines que manejamos estos son para un cliente estamos esperando nada más se puede decir lugar, espacio va a ser una camioneta que también le hemos hecho bastante trabajo esa camioneta va equipada con marca Nemesis pero vamos a hacer un cajón también un cuarto orden bastante fuerte y estos rines son para esa camioneta es un atornado y también a esa camioneta le instalamos suspensión de aire y si tiene bastantes bastantes extras pero eso nada más estamos esperando ya desalojar aquí para poder meterla lo antes posible eso es de lo que manejamos de equipo de suspensión son las botoneras, son los manómetros trampas de agua, bloques, compresores bolsas de dona, bolsas de manga y pues más strut que otro tipo de strut que manejamos varía el coche y pues varía cambia bastante ya puede ser el tanque puede ser cualquier otra cosa que el cliente pida ese carro también se le va a poner una aplicación de bluetooth para poder manejar la suspensión con memoria guardar memorias subir y bajar el carro con la aplicación desde el celular ahorita no la tengo este pero es lo que estamos esperando para ya terminar ese coche el Infiniti pues ahí está amigos de Locos por el Claudio si son de la comarca lagunera o de alguna ciudad o estado cercano aquí a Torreón Coahuila les presentamos aquí el taller de Sound Garage y Abdiel que nos recibió para presentarles este video muchas gracias Abdiel gracias a ustedes muchas gracias por por este venir aquí a nuestro localito este gracias por por el apoyo de la gente que nos ha ayudado bastante a a mantenernos a que nos sigan recomendando y muchas gracias porque siempre pues ahí están al pendiente de de los trabajos que hacemos y que nos recomiendan siempre muchas gracias gracias a todos ahí está amigos seguimos recorriendo otros talleres para presentarles el tipo de trabajo que realizan y esto es Locos por el Car Audio